¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Clash Royale. Me quedan 5 victorias por lograr en el desafío del príncipe, así que vamos a tratar de lograrlas. Vamos a darle... Estoy jugando con este mazo. Me chirría un poquito. Por ejemplo, a lo mejor el mago eléctrico no es todo lo efectivo. De hecho voy a cambiar el mago eléctrico por el propio príncipe. ¿Dónde está el príncipe? Ah, está potenciado, está arriba de todo. Así que usamos esta. Y así también cumplimos un poquito la misión de desplegarlo 15 veces. Necesito también un duende gigante. Igual también es una opción buena el darle ahí al duende gigante. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da. Ayer, la verdad, no me fue todo lo bueno que me gustaría. Pero bueno, no estoy descontento. Por si tiro algo más... Uff, no me gusta nada. Me gustaría distraerla, aunque sea... Vale. Esos vampiritos no me van a descargar a nada, así que bastante guay en ese punto. Bueno, pues da... Golpea uno al final. Golpea un vampirito. Saldremos adelante, saldremos adelante. Vale. He tirado más los guardias, así que me toca gastar más el isir del que me gustaría. Vale, vamos a ir tirando esto, retrasando un poquito, cambiando el ciclo. Me toca tirar esto. Me va a tocar tirar esto. Mierda. No me gusta, no me gusta como pinta este ataque. No me gusta. Pero bueno, hemos tirado gracias a entretener... Ahí se quise entretener, tío. No me fastidies. Injusticia. Disparan los dos. Vale, disparan los dos ahí. Vamos a entretener estos aquí. Nos frena con un rayito, que es bastante el isir de gasto. Vamos a entretenerlo también con esto. A ver si no nos tira. Muchas gracias, Nicolás. Ahí está. Vale. Vale, 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 vale. Bastante bien, bastante bien. De dentro tenemos ahí un poquito más. Muchas gracias, Luz Martín, por ese follow. Vale. Triple corona. Está centrado en offender y está dejando a los príncipes por ahí, que vayan ellos solos y demás. Al final no he descubriendo y lo he utilizado mucho, pero lo he utilizado el príncipe. El mago eléctrico, la verdad es que me venía bien para este tipo de cosas, el globo, por ejemplo. En este caso he salido bastante bien parado, pero nos ayudaba ahí un poquito. Vale, vamos a intentar pararlo con esto. A ver si ahora lo he tirado bien. Sí, yo creo que lo he tirado bien. Podemos tirar aquí el tronquito. Pensé que le he golpeado una vez. Y ya está, sí. Suficiente. Vale. Ese dragón eléctrico lo necesito para el baby dragon, porque si no me va a hacer mucho daño. Uf, princesa. Ahora, cuando ya he gastado el tronco, menos mal que lo ciclo rápido, me va a dar mucho por saco la princesa. La verdad es una buena táctica usar la princesa para gastar el tronco y así no tener el tronco para pararte los príncipes. Esa la verdad es una táctica que no había pensado. Vamos a plantarle primero esto y después esto. Vale. Vamos a tirar un tronquito. Y igual... No, tío. El tronco lo tengo que utilizar para lo que lo tengo que utilizar. No me he acordado. Se veían para atrás. Me golpean ahí un poquito, pero bueno. Salimos adelante. La bruja también es muy buena para parar todo esto. Tenemos... Hay princesa ahí, así que vamos a tirar... Es bastante dañito todo. Tiramos el baby dragon. Perdón, el dragón eléctrico para el baby dragon. Mierda, 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 esto. Vale. Me está fastidiando, eh. Me está fastidiando este chiquillo. Me está molestando muy bien. Todas mis tropas. La princesa no me puede tirar la torre. Vale, nos vamos defendiendo ahí un poquito. Nos vamos defendiendo ahí un poquito. Bastante bien. Muchas gracias, dar nueve farias, compañero. Vale. Tengo que tirar aquí el príncipe. Y ese... Esos esqueletillos... Vale. Vamos a empezar a tratar de tirársela un poquillo a troncos. Y a zaps. Porque si no, me parece a mí que voy a ir muy fastidiado. Voy a ir muy fastidiado, me parece a mí. A ver. Vamos a tratar de tirar esto aquí. Él también va a querer tirármela de cualquier manera. Así que tenemos que tirar esto, tiramos esto, ciclamos aquí. No, este príncipe. No, me cago en amar. No, no tengo manera de llegar, ¿eh? No tengo manera de llegar. No, me va a ganar la partida porque me la gana. Está ganada por su parte. Cambia, cambia, cambia. No cambias, tío. No cambias. No me lo puedo creer. Me han jugado. Joder, macho. Qué mala pata. Qué dolor. Nunca había visto una partida tan tensa. A ver. No tensa, sino que... No tenía manera de atacar. Me pilló el ciclo él bien y no tenía manera de atacar, tío. No tenía manera de atacar. El famoso... Peaky Poker. Vale. El primero se lo voy a parar con esto. A ver. A ver, el famoso Peaky Poker. Me ha dejado darle el golpe. Vale. Eso defendido. Va a recibir bastante daño por el otro lado porque no se ha puesto a defender. Arquero mágico. Si golpean dos... Se queda nada. Vamos a tirarle la lápida. Me la tiene que frenar así. Golpea uno. Y... Podrías haber golpeado. Vale. Con un troco y un zap está defendido. No golpees. No golpees. Y golpea. Pues vale. Tengo Discord. Si escribes la imagen Discord, ahí lo tienes, Eric. Un server de Discord que hice en su momento. A ver. Vamos a ver qué tal con esto. Eric, muchas gracias, compañero. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a acompañar... Vamos a acompañar... No, no debo acompañar nada. Vamos a frenar esto. Tiramos el zap. Vamos a tratar de matar ese... Ese maguito. No, mierda, se me ha ido. La pandilla se me ha ido. No quería tirarla ahí, tío. Joder, qué desastre. Ha tenido que tirarla... La furia defensiva. Vale. A defender, a defender, a defender. Me parece a mí que va a ser lo más ideal. Ah, no. La furia la tirada... Estaría por el... Por el este que ha tirado. Vamos a tirar el tronquito. Golpean, 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 golpean. Pero, mientras golpeen... Y... Qué pena. Vale. Vamos a tratar de tirar esto. Vamos a ir tirando esto defensivo. Reciben todos mucho daño. Pero no consigo matar, eh. No consigo... Matar la partida. Vamos a tirar un príncipe... Con unas bolitas de fuego. El zap. Vale, genial. Genial y maravilloso. Ahí estamos. Nos llevamos la victoria. Así que, perfecto. Nos llevamos este. Caballerito oscuro. ¿Quién se ha ido? Neto. Oh, vale. Vale. No he ido mal. No he ido mal. El caballero tampoco lo he utilizado en exceso. Pero bueno. Me viene bien. Porque así... El príncipe, no el caballero. Perdón. Porque así voy cogiendo eso... Y crees que no, pues me viene bien para el pase de batalla. En el anterior me quedé con ahí uno de... No me voy a ir a ver esto. Del dragón infernal me ha fastidiado bastante. Porque era... Era una ruina utilizarlo. Oh, qué pena. Vale. Por si acaso me hace mucho... Bueno, vamos a tirar eso. Y me quito de problemas. Vale. Necesito... Para este... Esto. La lapidita le va a frenar ahí justo. Sale un... Un esqueletillo. Así que es genial. Vamos a tirar... Esto... Con esto. Muy pronto. Ese zap. Bueno. No me van a... Golpear. Con el... Con el... Oh. Qué dolor de... De cabeza es este. Vale. Estaba tirando el príncipe bien. Pero claro. Ahora es una aliada con el mega caballero. Nos cargamos ese. Ese mega... Ese caballero no debe de llegar. Ese príncipe, tío. ¿Por qué estoy diciendo caballero si es príncipe? No estamos llegando ninguno de los dos. En verdad. Daño en área. Me tirará... Ninguno. Qué rabia. Vamos. Puede llegar. Puede llegar el príncipe a golpear a la bruja. Igual hay que ir bastante a lo guarro. Y tratar de tirársela lo máximo posible. Con tronquitos y cosas de esas. No me ha vuelto a tirar el mega caballero. Y me estoy guardando el príncipe por si la flys. Pero no va a ser necesario. Vale. Vamos a tirar otro de estos. A ver si se frenan los tres. Le golpeamos bastante bien con este. Estoy bastante bien del Ixid en esta partida. Vamos a tirarle otro tronquito. Para quitarnos a Imias de fila y hacerle daño. No nos está yendo mal del todo. Pero contaba con poder hacerlo mejor. Sinceramente. Vamos a tratar de tirarle un príncipe. Que no se... Oh, justo le tiro el príncipe y me tira el mega caballero. Vaya fail por mi parte. Vale, tengo príncipe. Tengo lápiditas. Lápida. Que he tirado. Que no ha sido la lápida. Bolitas de fuego. No, ya me han superado el daño, tío. ¿Por qué me pasa otra vez? Es la segunda vez que me pasa, tío. A ver. La pibita. Estos pequeños. Me la gana él por flechas, eh. Por esas... Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. La virgen. Me mató ese mega caballero. Me mató ese mega caballero. En una justo me la juego a tirar el este. Y justo me tiro el mega caballero por el otro lado. Es que es... Mucha pena, tío. Con príncipe oscuro. Pues vamos a ponernos el príncipe oscuro. Que tampoco viene mal. Por lo que acabo de ver en esta partida. Vamos a reclamar aquí el premio. Muchas gracias, Ana Lucía. Vamos a coger este rayito. Este. Aquí. A ver. Vale. 110 puntos. Y 100 más. Vale. Ya tengo todas las cartas al máximo. Entonces ahora lo que busco son los puntos estelares. Bueno. Al máximo ya me entendéis. De que las tengo. Hola, Juan. Juan y Vidal. ¿Cómo estás, compañero? A ver qué tal me va con el caballero oscuro. Tengo que ganar... Todavía cuatro, tío. Ya gracias, Julio César. Vale. Él también tiene... Uf. Bruja el 7. Movida rara, eh. Me tira a Zar. Vamos a acompañarlo. Y al 7 también, eh. El dragón. Va, no sé para qué tiro zapa. Ahí no me merece la pena. Gracias, Patricia. Y Oscar. También muchas gracias. Vale. Lo tiro así porque los duendes con lanza... Pegan menos que los otros. Entonces no es más fácil matarlo. Vale. Eso creo que lo voy a defender con guardias. Muchas gracias, Oscar, por ese follow, compañero. Vamos a tanquear con esto. Y vamos a ir con esto. Dame. No... He llegado a nada, tío. Con todo lo que he gastado ahí, no he llegado a nada. Por el maldito verdugo. No estoy llegando a nada, eh. Me está defendiendo súper bien. Le freno con los guardias porque así el otro le pega en carrera. Oye. Tengo un nivel superior de cartas y no soy capaz de dañarle lo suficiente, eh. Muchas gracias, Marvin de la Cruz. Creo que ha sido un buen zap. Vamos a tirarle esto porque me esperaba... Pero no soy capaz, eh, de llegar. No soy capaz de llegar con... Con ningún príncipe, eh. Me está costando lo que no está escrito. Tiene que gastar la bolita de fuego. Mis príncipes no matan su verdugo. Y no me beneficia eso. Vamos a tirar aquí. Mal, no tenía que haber tirado todo ahí junto. La pena es que no tengo manera buena de matar ese dragón eléctrico. No sé por qué he tirado este tronco. Porque esa lápida ya estaba en la mierda. A ver si le saco partido a mi... A mis lápiditas. Ahora van a venir por el otro lado los... Los príncipes. Pero no me está gustando cómo está yendo esto, tío. Esos duendes con Lanza lo han golpeado un par de veces. ¿Qué tal, Creeper? Hola, The Oath. Vamos a tirar esto. Conseguimos dañarle ahí un poquito. A ver si mi dragón eléctrico también puede hacer buena labor. Ahí le tiramos para que se entretenga. Vale. Tienen aquí dos brujas. Tiramos tronquito. Necesitamos dañar aquí bastante bien. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Qué torturita de partidas, eh! ¡Qué torturita de partidas! Vamos a tirar príncipes oscuros para tanquear los estos. Que ya nos vienen ahora. A ver si este dragón eléctrico logra hacerle un algo. Vamos a tirar esto por aquí. Tirad con reserva torre, por favor. Vice 3. Vice 3. Vale, justo a un segundo, tío. ¿Qué tal, Creeper? Pero... Luego lo busco, Creeper. 2000. Que nos llevamos... A ver qué pasa. En esta siguiente partida. Nos están siendo mega largas, tío. Alexander Ortega. Muchas gracias por ese like. Y... Yair. Que creo que no te dije nada. Estaba tan... Encivismado en esto. Que creo que no te dije nada. Vale, vamos a defender los dos igual. Me lo entretiene el mejor que yo a él. Buf. La lanzafuegos. Puede ser una... Torturita. Vale, vamos a ir tirando dragón eléctrico aquí. Él tiene caballero oscuro también. No, golpes. Vale. Lo calcule bien. Le golpeamos ahí un poquito con... Con nuestro dragón eléctrico. Algo es algo. He... He liqueado. He liqueado ahí. No debería haber liqueado. Muchas gracias, Creeper, por ese... Por ese follow. Ya sabes que tú también puedes hacer lo mismo con el mío, ¿verdad? Vale. Genial y maravilloso. Vamos a frenar esto con esto. Así. Ya vienen dos caballeros. Dos príncipes. Joder, qué manía le he cogido a decir las cosas mal. Vale. Matamos esto. Buah. Este puede ser una... Este puede ser una... Jodiendo muy grande, ¿eh? El noblecito. Es que yo no estoy llevando win condition. Contando con que los príncipes sean mi propia win condition. Igual eso es un error. Igual eso es un error. Un barril o algo así. Sí, escribe exclamación canales y te sale todo. O exclamación redes, perdón. Y te sale todo. Nada. En esta partida creo que lo estoy liando. Ya de mala manera, ¿eh? Vale. Junior, muchísimas gracias, compañero. Qué bien me lo hizo, qué bien me lo hizo. Nada, esta me la gana. Esta es derrota segura. 200, nada. Vamos a continuar, pero... Me falta eso. Voy a meter un... Un barrilito. Es que si quito el dragón... Necesito algo de... Que mate aire, tío. A ver, voy a quitar... Necesito algo de mate aire. Vamos a quitar esto. Y vamos a meter unos esbirritos. O unos vampiros. Vamos a meter unos vampiritos. A ver qué tal lo hace así. No sé cuál es el deck de Malcaire. No veo a Malcaire. No me termina de convencer su manera de retransmitir y tal. Si me lo dices, lo puedo utilizar. Te lo agradezco, ¿eh, Art? Muchas gracias, Martin, por ese follow. Se agradece en el alma. Joder, que maldito. No puedo dejar que me golpen nada Nada de nada Hola Martín, ¿cómo lo llevas? Joder, macho Justo lo tengo que tirar fatal, eh Vamos a tirar un barril A ver si cuela o no cuela Vamos a tratar de empezar a tirar bastantes barriles Porque si no, creo que voy a ir bastante fastidiado Creo que el barril está... Es una buena opción Pero un gordecho con el ser por dos También es buena opción Si lo calculas bien Tenía que ciclar Vamos a seguir ciclando Tira el tronco Y justo se lo tengo que tirar Algo es algo Algo logramos Algo logramos Pero nada bueno Nada, me va a ganar ¡Qué mal! Miguel, muchas gracias ¿Qué ha sido eso? Se me ha bajado como... Como el brillo de la pantalla Así de repente Nada, no tengo nada que hacer Una tira ya ¡Joder! ¡Qué mal! Arquero mágico Ejército de esqueletos 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 de tres Y gigante esqueleto Esqueletos de tres Mucho esqueleto Gigante esqueleto Que está por aquí Lápida Que la tengo ahí Veneno Veneno No me termina de convencer Zap Mechaza de duendes Y zap No me termina de convencer Lo del veneno No le veo tanta utilidad Al venenito La verdad En esta Tare Hola Joan Aneto Sí Si yo me había hecho Uno de Zapis Mago eléctrico Dragón Dragón eléctrico Y tal Mira Gracias Gracias Yair Gracias por ese Follow Muy mal hecho Lo sé Porque Aún Acabo No le debes de tirar Justo Total Joan Aneto Eh Yo Aeto Perdón Y Alejos Muchísimas gracias Por esos Follows Agradecen el alma Esto lo voy a parar así Me golpea las dos Es que seré burro Vale Vale Bueno Todo defendido Ni tan mal Muchas gracias José Flores Oye macho Molita de fuego Molita de fuego No es buena Ese o Ejército de esqueletos Si es muy bueno Pero le golpeamos Más de lo que Nos está golpeando A nosotros Llegamos con todo Golpeamos Golpeamos con esto Vale Tenía que ciclar Y quise ciclar Con el zar Vale No está mal Este He tenido que matar El arquero mágico Pues Con lo que estáis viendo Con el veneno Porque si no No se me ocurría De otra manera Vale Perfecto No nos llevamos Otra coronita Pero bueno Pero ya está Alejos Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo lleváis? Si no me equivoco Era mago eléctrico Dorre Van Gogh no eléctrico Ejército Yo el megacaballero No Ahí está Vale Alejos Por cierto ¿Me pides un saludo Cuando tú Ni me has Escrito un saludo? Ni un hola Ni un nada Nada De nada Güey Vale Vamos a echar ya esto Y si voy a accederme En este En este caso Es que me voy a acceder Defendiendo con ese De más Esos esqueletos de uno Vale Vamos con esto No es lo mejor Contra una valquiria Me gano Porque Los Principales Se lo comen Sí Pero A mí me han jugado Muy bien Con 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 Megacaballero Tío Que yo soy muy malo Que no No vayas a creer Pero bueno Manrique Muchas gracias Compañero Vamos aquí Y esto Si que se lo tengo Que cuando pare la carrera Ahí estamos Ostras Que no me he dado cuenta De que he tirado mal De ese Esqueleto gigante Eso no golpea Tire mega horrible Ese Esqueleto gigante Zap A la D3 Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y paramos Con esto Un poquito Y volvemos Con esto Vale Ciclamos Bastante bien Se cicle Bastante bien Si no tiras El Esqueleto gigante Se cicle Bastante bien Vale Se lo freno Con esto Y se lo tiro Aquí Aquí me va a resultar Muy complicado El poder llegar Es que Que le he hecho A esa Valkiria Y que le tiro A los dragones eléctricos Es que hay demasiado Dragón eléctrico Y con el arquero No 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 Me alcanzó Me alcanzó Por Tonto Tío No No he sabido Ciclar esto Ahora Es que El arquero mágico Tío No tengo Un buen ciclo Para No Y otro más golpeado ¿Por qué No se entretuvo El tercero Con el esqueleto gigante Tío No me lo explico Porque se me fue A la derecha El esqueleto gigante Tío No me di cuenta Pero la verdad Pero la verdad es que Lo en medio Y donde tiro las chozas Venga A ver si conseguimos Esta victoria Nos llevamos ya La última victoria Ese zap No es muy bueno Que digamos Vamos a tirar La lápida Y vamos a tirar Delante De Ese Sí Vamos a tirar Delante Este Esto No tenía El zap Por tirar La choza Vale Llegamos Puede ser Triple De buenas A primeras Ya Vale Tenía el veneno Pero vamos Vamos a hacer La misma Tática Ahí estamos Defendido Todo Ah Que pena Que no llegue Vale Guillermo Tenorio Muchísimas Gracias Hola Clase Vale Vale No voy a tirar Arriba Tirar El zap Pero Ya está Perdido Eso Así que No vamos A seguir Si lo vamos A tirar Ya El ejercicio De esqueletos Ahora Si que Tiramos El zap Para que Perro Que de Rápido Cicla Pero Mira Mirad Los esqueletillos Ahí Como golpean Y esto Y esto Va a llegar Y tiramos Veneno Y hecho Vale Uff Quizás esta es clase Cerca de la del rey Pero ahí me podía golpear Con una bolita De fuego Ese ¿No? A ver Que Nos llevamos Me ha costado Carnerita Que no lo tengo Al máximo Gracias Eva Muñoz Por ese like Vale Aquí está Mira Abrimos este cofre Abrimos esto Joder Ninguno Con Puntos estelares Ahí estamos Vale Nos llevamos Algunos Puntos estelares Que no los estoy usando Ni nada Gracias Artstyle Vale Otra vez La misma mierda Vale Pues hecho ¿Te puedes seguir? Si ¿Por qué no? Si quieres Exclamación Redes Ahí tienes Todas mis Redes sociales Vale El desafío Este Terminado Voy a Es que no tengo Dinero suficiente Para subir Todas estas Vamos a subir Esto Muchas gracias Clase No Paso Vamos a A jugar Aquí Esto Hola Ignacio Muchas gracias Ignacio Por ese maravilloso Follow Compañero Gracias a todos Por estar aquí Chicos Se agradecen Se agradecen En el alma Vuestra presencia Ya lo sabéis Que es un Es placentero Para todos Los streamers Cuando le sigue Gente Cuando está Aquí gente Se agradecen En el alma No se dice Todo lo que se debería Pero se agradecen En el alma A ver Quiero tirarle Ahí estamos Vale Vamos a tirarle A ver que tiene Si tiene Tronco Tiene tronco Oh Pero aún así Golpeo No es Es de nivel bajo También acaba de Empezar esto Yo no No subí mucho de copas La temporada pasada Pero bueno Que dan 5600 Así porque Apenas jugué Lader A ver Aunque el Ike Ahí está Tiro esto La torre de la derecha Un barril Que pueda cazarle Ahí bien No sé si se ha rendido Si no me defiende Nada pues Se ha rendido Vale Pues vamos a ir Por esta torre Ahí a saco Vamos activando La torre del rey Eso es lo de menos Se ha dejado Se ha dejado Tengo todas al máximo Él es nivel 12 Y me sacó El dragón infernal Al 10 Pues ni lo he intentado He tenido suerte He tenido suerte No era lo que buscaba Pero vale Vale Vamos a poner Esto Reclamamos este 5100 de oro Ahí está Vale Otro nivel 12 No tengo Yo la culpa Sé que es mucha defensa Para una tropa de 4 Qué pena Qué pena que no golpease uno Mierda Tenía que haber tirado el barril Ya que gastó el zap 5 frente a 6 Que gastó él Vale Es un nivel 12 Pero con todas las cartas Al máximo Parece Vamos a tirar el tronco Golpeando también un poquito La torre Voy a tirar yo Mi pandilla de duendes A ver si ya ha ciclado el El zap Que lo dudo Vale Esto se lo ha matado fácil Así y así Se ha precipitado Pero bueno Mal del todo No le ha salido O zap Para el barril Eh Qué tarde se me ha tirado El Qué mal Tío Qué tarde se me ha tirado Esto Gracias Ricardo Joder Qué tarde se me ha tirado El horno Tío No me fastidies Y aún encima Voy perdiendo el daño Voy ganando En elixir Creo yo Me ha sorprendido También el monta Pensé que le Le sacaba 2 De elixir Pero bueno Vamos a ver si me vuelve Ah bueno no Me mató la Valkiria Con la Valkiria Wow Qué viento Vamos a tirar Esto por aquí Tirará Valkiria Yo creo Para defender eso Vale Es un poco jodienda Porque ahora me va a tirar Los bárbaros de élite Lo he intentado Va ganando en daño Vale Le he perdido ahí En dos manos El veneno Porque me esperaba Algo así Pero venga Pero venga Más derroche imposible Tío Golpeamos ahí un poquito La torre Vamos a matárselo Con bolitas de fuego Del horno Esto así Esto así Es que me va a tirar La Valkiria La tiene El maguito Al fin Le defiendo bien Un Un Monta Los siguientes Bárbaros de élite Tiene que ser con esto Vamos a forzarle Que me tire el zap De alguna manera No estoy usando el tronco Apenas No Que bien me lo hizo No Y ese bárbaro de élite Porque no se desvía Tío Me la ha ganado aquí Me la ha ganado Bien ganada Que mal Tío Que mal Ya me lo hizo antes Lo de la Valkiria En el centro Que burro soy Y de que te ve Pones en el faro Tío Es que La gente está fatal De la cabeza Tío Peco 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 Voy Vamos a ir atacando Horno contra horno Nunca me gusta Cuando lo ponen Detrás de la torre Tío Uff Ahí golpeó Mi bolita golpeó Muchas gracias Rebeca Pensaba que iba Para atrás Pero no Vale Esto sí que Una Uff Ejército de esqueletos Tampoco es que sea Muy buena Decisión Creo yo No mierda Lo he tirado mal Tío No me lo puedo creer Y me van a golpear Una Bueno Se desvió Ahí una de las mías Así que bastante bien Pensé que iba a tirar Rollo flechas Predic No entiendo Por qué me tira Ese globo En el centro ¿Por qué lo da Por perdido Tío Tiene una horda De esbirros Y le molesta mucho No Porque tiene Eh ¿Por qué no te desvías? No entiendo No entiendo Por qué no se ha desviado esto Pero qué cagada Más grande Chaval El ejército No me lo puede tirar Tiene flechas Es que tiene flechas Se las estaba guardando Para mi barril Y ahora qué Ahora el ejército De esqueletos Golpeo un poquito Pero es una mierda Lo que golpeo En comparación Con lo que me hizo él Tira mal Lleva tres veces Que tira mal El barril No puedes tirar Todo No puedes tener Las flechas Ya Golpeo un poquito No es mucho Pero golpeo Vale La valquiria Debería asumir El daño De eso Primero es la defensa Y después ya será el ataque Vale Tiramos esto Y ahora Le terminamos De finalizar Con esto Vale Pues perfecto Es partida Ganada ¿No creéis que el barril De duendes Cuando cae Debería hacer dan igual Que el barril De esqueletos Yo creo que ahí Debería Modificarlo En verdad Vamos a jugar La guerrita Vamos a crear El mazo de guerra A ver ¿Qué tal? Bolitos de fuego Esto me gusta Wind condition No me termina De convencer La mierda De cartas Que tenemos Tío Muy caro Pues Lo voy a abaratar Así No sé si cambiar El horno Por el dragón Va Vamos así Ahora ¿Qué pasa? Que Estamos muy pocos En el clan La verdad Es un poco fastidio Pero bueno Fue con todo Fue con todo Vampiritos O esbirros Si es esbirros Se lo ha tirado Pues ninguno Se la jugó Y menos mal Que puse el Barril de bárbaros Ya os lo cuento No ves Ahí al caer Hace daño Hace daño Y yo creo que El barril de De donde Debería pasar Lo mismo Muere Vale Ya Mierda Me tisgará Ahora el combo De los otros A ver si logro Parárselo Con Mi mazo Es caro Me ves siempre Javier Y cuando Cuando retransmito ¿Qué juego Retransmito? Javier Ya que me ves siempre No he visto Creo que nunca Tu follow Tú más Saludado Pero de aquella manera Ya pidiendo Vamos con esto Tirará la bandida Supongo O la bandida Si tiene esto Para frenarme Tío Esto rápido 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 Tiramos otro mago De hielo De hielo Esto va a golpear Golpeamos De lo lindo Vamos a acompañar Otro Vamos a por la triple Vamos a por la triple Corona Vamos a por la triple Corona Que tenemos ahí Para darle Y tomarle Ahí está Toño Muchísimas gracias Gracias por ese like Vamos La triple Victoria Bastante Lineros Muchísimas gracias Frank Compañero Nos llevamos Mil doritos Bastante bien Bastante bien La verdad Vamos a compartir Un mazo de guerra Nestor Aby Pro Muchísimas gracias Compañero Por ese maravilloso Follow Vamos a ponerles aquí Un más uno Por si alguno le gusta Utilizarlo La verdad Me hubiese gustado Utilizar otro Pero Es lo que hay Bueno chicos Me voy a pasar Al maravilloso Borderland Creo que de este Vale En dos días En dos días Es este Un toquecito De cada Y aquí ya Nueve victorias Pues yo creo que Esto en dos días Lo volveré a jugar Bueno Voy a jugar El de dragones Esqueleto Así que Nada Vamos a cambiar Al Borderland Así que Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y ahora Nos vemos Con el Con el Borderland Chavales Que me vuelvo a conectar Ahora en directo Vale Muchísimas gracias Chau 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 Chau